El hecho de sentirse a veces perseguidos también por todas las circunstancias, más allá del colegiado, al final la frustración y la rabia salen. Hoy como ropa de lo feo a Maeta, si ha ido de lo feo al centro de lo feo, no me lo puedo creer, ¡GOL! ¡Mamma mía lo que estamos viviendo! ¡No me lo puedo creer! El Milan con ocho y medio en el Renato Dallara, aguantando como gato, panza arriba. En el 88 la garra de lo feo en una esquina y se sale de ahí de Maeta y se mete dentro del área y la pone al centro y entra solo Pasavic para poner un gol que te puede cambiar una vida. ¿Qué debe estar pensando Vincenzo Montella? ¡Qué divertimento es la Serie A! ¡A mí que me venga ahora!